cada vez falta menos para el nacimiento del primer bebé de la cantante nati natasha y ella se encuentra sumamente feliz de este proceso que está viviendo pues está disfrutando esta etapa de embarazada luego de anunciar su embarazo de manera sorpresiva el pasado mes de febrero durante la entrega de los premios lo nuestro nos parece que ha pasado sólo pocas semanas de anunciado el embarazo de la cantante dominicana pero lo cierto es que cuando nati natasha y su prometido rafi pina dieron esta grata noticia ya el embarazo estaba bastante avanzado y no lo habían anunciado debido a las complicaciones que había tenido en el pasado nati por lo que esperaron a que pasara un tiempo prudencial y dar a conocer el milagro que se estaba gestando en su interior una vez anunciado su embarazo la pareja nos han compartido tiernos y divertidos momentos que han vivido durante el embarazo de la cantante a través de sus redes sociales nos han mantenido al tanto del progreso de nati a través de instagram hemos visto a la dominicana corriendo en su cocina para que el bebé se moviera y pudiera conocer su sexo practicando box en el jardín de su casa bailando su nuevo sencillo musical las nenas el cual lanzó hace tres semanas junto a farina caso y duraca y más recientemente también pudimos conocer la carita de su bebé aún sin haber nacido por la celebración de su octavo mes de embarazo nati nos compartió en su instagram una tierna foto de la ecografía en 3d de su bebé acompañado de un conejito de peluche en el eco podemos ver la carita del bebé que representa un milagro para sus padres y la frase ya te amamos en inglés y la dominicana acompañó la foto con un texto bendecidos sean todos mis seguidores en tan memorable semana acompañado con unos emojis dios gracias por darnos la vida y esta bella oportunidad de seguir dejando huellas en la vida esta semana santa los tíos sabrán qué color nos tocará decorar y colocó una carita feliz de corazones y sube tu corazón con el color baby shower y como era de esperarse los seguidores a través de los comentarios hicieron sus apuestas y también enviaron mensajes de amor a la cantante más recientemente nati publicó una invitación para la fiesta de revelación del sexo de su pequeño o pequeña y también hizo partícipe a sus seguidores pues la fiesta la hará a través de una transmisión en vivo y los que hicieron sus apuestas sobre el sexo del bebé tendrán una respuesta la imagen de invitación del baby fin a nati está acompañada con la descripción del evento hay party este sábado 3 de abril a las 5 y 30 pm por mi ig like quiero ver contactados a todos los tíos y tías del ciberespacio para revelar el sexo del bebé ansiosa de ver la cara de mis invitados y de rafi pina que aún no sabe team baby nati o team baby rafi los esperamos team pin a ti familia nati natasha y con esto sabemos que nati espera que sea hembra y por su lado rafi espera que sea varón pero ambos coinciden en que lo que realmente espera es que su bebé llegue sanito antes de finalizar queremos enviarle un saludo y un fuerte abrazo a maría piedad de ecuador eira pérez y carol de colombia crisna villalobo de chile siria ramos de guatemala mónica morales de panamá de hilita reyes del salvador suliani gonzález de colombia marlenis ramírez de panamá y samira aragón de perú no nos queremos ir sin antes preguntarte qué crees tú que estará el sexo del bebé de nati natasha será hembro será varón nosotros pensamos que sea hembra y tú qué crees déjanos tus comentarios si el vídeo te gustó no olvides en compartirlo darle like y activa la campanita notificaciones para que te mantengas informado de todo lo que ocurre durante el embarazo de nati natasha si este vídeo te ha agradado te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado hasta la próxima